¡Largaron el Handicap Fiscarraldo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 1, Clara Bomba, estira pequeña ventaja sobre el 8 de símbolo al oído. Y va decididamente en busca la vanguardia cerca, viene corriendo por dentro el 2, la buena racha. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 5, el vida. Van a pasar ya la señal desmarcatoria de los 600 metros por dentro. El 1, Clara Bomba, pequeña ventaja sobre el 8 de símbolo al oído. Se viene arrimando rápidamente por el centro de la pista, el 5, el vida por dentro el 2, la buena racha. Más abierta vienen atropellando el 6, Sisterhood junto al 7, vida amorosa. Últimos 350 metros, paredico con lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza, el 8, el 5 más abierta viene atropellando el 6. Por dentro lo viene haciendo el 2, el 1, último sí, el metro paredico domina el 5, saca pequeña ventaja sobre el 2, atropeza abierto el 6, pocos metros para el disco. El vida, la verestud de ilusión, segundo de Rosario. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 6, Sisterhood y cruzaron el disco.